Y una noticia que preocupa a los amantes del fútbol tiene que ver con que Manchester United suspendió su partido que tenía previsto para esta noche. Esto debido a que la Premier League sufre un récord de 42 casos confirmados de COVID-19. El partido previsto para esta noche en Redford fue cancelado con la posibilidad de más aplastamientos en el futuro. 42 personas, entre jugadores y funcionarios de la Premier League, dijeron dar positivo por COVID-19 en los últimos siete días que terminaron este domingo. Un récord en una sola semana desde que comenzaron las pruebas y más de tres veces las 12 semanas anteriores. El Manchester United se encuentra entre los equipos afectados y el club anunció anoche que su partido fuera de casa en Redford había sido cancelado. Nuestro partido de la Premier League en Redford este martes 14 de diciembre ha sido pospuesto y será reprogramado a su debido tiempo, dijo un comunicado del club. Tras la confirmación de pruebas de PCR que dieron positivo por COVID-19 entre el personal y los jugadores del primer equipo, el brote requiere una vigilancia continua. Se tomó la decisión de esta manera de cerrar las operaciones del equipo en Carrington durante las últimas 24 horas para ayudar a minimizar el riesgo de más infecciones y las personas que dieron positivo en la prueba se aislarán de acuerdo al protocolo de la Premier League, según el comunicado. Al mismo tiempo se señala que dada la cancelación de entrenamientos y la interrupción del equipo y además de la salud de los jugadores y el personal como prioridad, el club solicitó que se reorganizara el partido y la directiva de la Premier League tomó la decisión de posponerlo basándose en la orientación de los asesores médicos.